El reporte. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta Ginebra, en donde esta jornada comenzó la conferencia de paz sobre Siria. El gobierno sirio y la oposición intercambiaron acusaciones de terrorismo e intervención de potencias extranjeras en el inicio de la conferencia de paz de Ginebra II. Los representantes de 40 estados acuden a la cumbre que se celebra en Monkho, Suiza. El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, dijo en su discurso de bienvenida que la reunión representa una oportunidad de superar grandes obstáculos en el conflicto. Todos los sirios y todos en la región afectada por la crisis están mirando hacia ustedes reunidos aquí para poner fin al sufrimiento humano indescriptible, para salvar este rico mosaico social de Siria, subrayó el secretario general. Como representantes de los frentes en conflicto en Siria, asistieron del lado del régimen de Bashar al-Assad, el ministro de Relaciones Exteriores, Valid Muraem, en tanto que la coalición siria le encabezó a Ahmad Harba. Es de pronóstico, si usted me lo permite, ¿no? Es de pronóstico reservado. Vámonos hasta el Lejano Oriente. ¡Escandalazo en China! El gobierno chino bloqueó las páginas de los diarios El País, The Guardian, Le Monde, Global Mail y otros que publicaron ayer una investigación en la que se denuncia que familiares de los máximos dirigentes del país comunista mantienen cuentas en paraísos fiscales. ¿Usted cree? El reporte es resultado de una pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De acuerdo con el informe, familiares de los principales líderes chinos, incluyendo el propio presidente Xi Jinping y el ex primer ministro Wen Xiaobao, figuran entre los miembros de la élite de China que hace uso de paraísos tributarios en el exterior, como las Islas Vírgenes Británicas y otros, ¿no? Pues muy bonito y bien comunistas que son, ¿eh? Bueno, súper comunistas y casi no censuran. En fin, déjeme me voy hasta otras latitudes en el viejo continente, en donde Ucrania está en un franco caos. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes se han intensificado en Kiev después de que la policía lanzara una ofensiva contra las barricadas instaladas por los antroporbes. Cinco personas han sido el saldo de una jornada de choque en Ucrania y más de 300 heridos. La policía comenzó a desmantelar las barricadas cerca del distrito gubernamental de Kiev, pero los manifestantes los hicieron retroceder. Protestantes utilizaron proyectiles caseros, piedras para agredir a oficiales que bloqueaban el acceso al parlamento ucraniano. La situación es muy tensa en Kiev. Y es que desde el domingo las confrontaciones se suceden sin interrupción con bombas Molotov, bolas de goma y granadas aturdidoras. De tal suerte que el asunto ahí en Kiev es de premio y especial pronunciamiento, que ha tenido la atención internacional y que hoy está en veremos. Déjeme voy a otras latitudes, porque allá en Suiza arranca el foro de la voz y llega el presidente de México. El presidente de México, Enrique Peña, ha llegado a Suiza donde participará en el foro económico de Davos. Pocos espacios hay, como el de Davos, que reúne a tantos jefes de Estado, a presidentes de los principales corporativos de orden global, y que es una buena oportunidad realmente de promoción de nuestro país, indicó el mandatario mexicano que viaja con sus secretarios de Economía y de Hacienda. El reto no solo es llegar con las reformas en el portafolio, sino también con las leyes secundarias que las instrumenten y las perspectivas de solución a la conflictiva michoacana. Las leyes secundarias, así como pueden instrumentar una reforma constitucional, también la pueden dejar en letra muerta, de tal manera que esto es lo que fundamentalmente se espera escuchar. Y bueno, en Estados Unidos, de último momento y tras maniobras de carácter jurídico, así como la presión de organizaciones de derechos humanos y colectivos hispanos, además de la presión del propio gobierno nacional de Estados Unidos y el federal mexicano, es aplazada la ejecución del mexicano Edgar Camayo, aunque no por ello quiere decir que sea inocente. In extremis me refiero, en el último momento. Vamos a mantener informado, claro, a través de bluereport.com.mx.